Música Para habilitar una instalación de gas en una obra nueva en el área de la distribuidora Naturgy, tanto el propietario como el instalador deben tener descargada en su celular la aplicación Naturgy Pick, que funcionará como nexo entre ambos, y con la cual cada uno, además de generar su usuario y contraseña para utilizarla, debe generar una firma electrónica que le será requerida para cada instancia de las presentaciones. Luego de las conversaciones comerciales entre las partes, mediante la aplicación, el cliente elige al matriculado para realizar la tramitación y a éste le llegará la notificación correspondiente. Para aceptarla, debemos entrar a la solapa Solicitudes y seleccionar la notificación. En esta pantalla podemos abrir el archivo correspondiente a la documentación y nos agendamos la fecha. Desplegamos al final y tocamos el botón Aceptar, y el sistema nos pide que ingresemos nuestra firma electrónica. Abrimos, luego nos pide que confirmemos la firma electrónica. Tocamos en Firmar y luego de Aceptar el proceso de pedido, veremos la solicitud aceptada. Y nos genera el número de solicitud que usaremos más adelante, junto con la fecha agendada. Teniendo presente el número de solicitud y la fecha de la documentación, podemos ir a nuestra página personal de Naturgy y generar la factibilidad. Para eso, entramos al portal de matriculado, ingresando nuestra matrícula y contraseña. Seleccionamos Presentación de Formulario 3-4. Ingresamos el número de solicitud generado por la aplicación. Y al aceptar, accedemos al formulario digital, donde debemos completar algunos campos, ya que los datos del cliente y los nuestros ya están completados. Primero, debemos buscar el domicilio en el mapa, escribiendo la dirección correspondiente. Y luego, seleccionando el lote en la manzana correspondiente. Seleccionamos la opción que corresponda y completamos los datos que faltan. Desplegamos la página para seguir completando datos, como por ejemplo, calles faltantes, distancias a las esquinas y números de los vecinos. No es necesario completar todos los datos, pero por lo menos uno de ellos sí es necesario. En este caso, también dejamos notificado en Observaciones que el servicio será existente. Seguimos y el sistema nos avisa que hay casilleros obligatorios que hemos olvidado llenar. Por ejemplo, la fecha de la escritura, que habíamos dicho que teníamos que tener agendada. Completamos todo lo que falte y seguimos. Ahora, vamos a elegir el tipo de la primera presentación a realizar, ya sea parcial o final. Y el número de medidores que abastece el servicio. En este caso, habrá cuatro usuarios con el mismo servicio. Completamos los datos de los artefactos que vamos a proyectar. Siempre respetando el orden de las columnas. Por ejemplo, elegimos el tipo de cocción, el tipo de cocina, la ubicación, la cantidad y sus cañorías. Lo mismo para el servicio de agua caliente. Seguimos tildando todo lo que corresponda a las características de nuestra obra. Tildamos las características relacionadas con la obra, las cañerías y el servicio. Aceptamos y nos genera el número de pedido. Podemos verificar nuestra tramitación yendo al menú, estado de trámites y allí vemos nuestra nueva tramitación en la categoría pendientes de tratamiento. Clickeamos en el trámite y nos habilita a determinadas acciones, como por ejemplo, consultar, donde podemos ver todos los datos que ingresamos. Volvemos para terminar con este paso. Si revisamos la aplicación, veremos en la solapa de solicitudes que ya está creado el formulario 3.4. Tocamos y aparecen todos los datos. Si tocamos los tres puntitos, veremos el historial de las instancias de la tramitación. Ahora debemos esperar que sea firmado electrónicamente por el cliente y nos llegará una notificación al celular cuando eso suceda. Al abrir la aplicación, en la solapa solicitudes, veremos la leyenda conformado. Tocamos y aparecen nuevamente los datos. Tocamos los tres puntitos y el historial dice aceptada por cliente. Ahora debemos esperar que Naturgy nos apruebe la factibilidad para empezar los trabajos y seguir con la tramitación. En esta instancia, podemos ver en la página de Naturgy que nuestro nuevo trámite ya no está en la solapa pendientes de tratamiento, sino que pasó a la solapa en proceso de verificación.